Oh, no Esto es peor de lo que siento Será que nunca supe controlar Sufrir del pensamiento Que inevitablemente te hizo mal Obsesiones enfermizas Relajada mi necesidad Demostrar desconfianza Aunque dijera siempre la verdad Conclusión lo sé despierto Sentenciada es la inconformidad Que sentía sin silencio Preguntando si podré cambiar Descontrol sin paradero Visitaba mi mentalidad Sembrando mis adentros Esas dudas de mi enfermedad Ya no puedo más No quiero ser así Prisionero de mis pensamientos Esclavo de mi propio mal Yo tendría que cambiar No, no, no debo continuar Estos celos me están destruyendo Sé que vivirás algo más Yo tendría que cambiar Y los amores de veneno Que poco a poco piensan destrozar Esa unión de cuerpo y mente Que tanto tiempo nos costó soñar Necesito más consejos Necesito más consejos Que provengan de razón y paz Ya sé que no eres el demonio Que está comprando mi felicidad Ya no puedo más No quiero ser así Prisionero de mis pensamientos Esclavo de mi propio mal Yo tendría que cambiar No, no, no puedo continuar Estos celos me están destruyendo Sé que vivirás algo más Yo tendría que cambiar No, no, no puedo continuar Mi vida debe cambiar No, no, no puedo continuar No, no, no puedo continuar Mi vida debe cambiar No, 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 no puedo continuar No, 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 no Gracias por ver el video.